¡Oh, no! Como sea, tengo que irme. Pero aún no hemos jugado Jenga. La próxima vez. Pero quiero jugar ahora. Tengo que irme. ¿Acaso me quedé dormida? Hola. Estoy aburrida. ¿Puedo ir a tu casa? Claro, ven a mi fiesta. ¡Oh, no! Hola. ¿Al primer piso? Sí. ¿Al primer piso? No hay nadie ahí. Mejor me voy. Mejor me voy. Estubro el mamut Hola Sue Oh, querida amiga, estoy tan feliz Hora de la fiesta Disculpa, ¿podrías...? ¿Qué tal la fiesta? Vamos a tomarnos una foto Oh, qué linda Oye, ¿cómo está el clima? Sue, ¿qué sucede? ¿Por qué son tan malos? Es injusto ¿Cómo está el clima? ¿Por qué eso siempre me pasa? ¡Oh, claro! Necesito algo que me ponga de buen humor ¡Ah, iré de compras! ¡Oh, qué bonita sudadera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Detente! ¡Ah! 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 ¡Entrega rápida! ¡Hola! ¡Ay! ¿Dónde está tu mamá? ¡Ja, ja! Ok ¿Está hecho para gigantes? Quizás el sombrero sea mejor No ordené más nada ¡Hola, Sue! ¡Es Nora! ¿Qué quieres? Quería disculparme y traje un caramelo ¡No soy una niña! ¡Oh, dulce! Amiga, necesitas comprar ropa No estoy de humor ¿Cien dólares? ¡El paraíso! ¡El paraíso! ¡Hola! ¡Eso es mucho! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¿Todo eso es tuyo? ¿Quién va a pagar? ¡Yo! ¿Y el dinero? Aquí está ¿No tienes algo más bajo? ¡Claro! ¿Me puedo ir? ¡Corre, chica! ¡Corre! Tienes que hacer ejercicio ¡No estoy cansada! ¡Es injusto! ¡Encontraste más cosas que yo! ¡Oh, amiga! ¿Vamos a la playa? Bueno, vamos Hola, chicas Tienen que pagar ¡Oh, claro! ¿Aquí tiene? ¡Oh, no! ¡Los niños son gratis! ¡Hola! Mi nombre es Ro Soy salvavidas ¡Es tan linda! ¡Adiós! ¡Cayote! ¿Sí? Vamos a nadar ¡Oh! ¡Sí, vamos! ¡Oh, no quiero mojar mi cabello! ¿Zoo? ¡No se permiten niños! ¡Fuera! ¡Necesito rascar mi dedo! ¿Zoo? ¿Qué? ¡Zoo! ¡Vamos a correr! ¿Ahora mismo? ¡Vamos! ¡Zoo! ¿Te encuentras bien? ¡Zoo, ¿estás bien? ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! ¡Solvidas! ¡Ups! ¡Ugh! ¡Hola, amigos! No podía verlos Espero que hayan disfrutado el video Y si fue así, suscríbanse ¿Te identificaste con alguna situación? Sí, también yo Y claro, tenemos un nuevo reto de TikTok Vamos, inténtalo en tu cuenta de TikTok Y usa el hashtag Y usa el hashtag LaLaVida Espero verlos ahí ¡Adiós! 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 Gracias.